Hermano, y más o menos, ¿cuánto mora la cirugía? Pues, ¿en cuánto los estaría recogiendo? Yo creo que por ahí dos horas, igual yo la llamo. Y bueno, andamos un poco nerviosos, la verdad. O bueno, yo por lo menos estoy nerviosa, ¿no? Si usted... Yo no, yo soy muy feliz. Bueno, a Jen la están operando. Le están quitando las muelas del juicio cordales, como ustedes les digan. Mientras la operan, nosotros nos vamos a vengar pintándoles el carrito. ¡Ay, juepucha! Llegó el dog. ¿Qué más dog? ¡Ay, juepucha! ¿Qué hizo? Te va a faltar un poquito. Está más brecha, no es que yo quito, no está. Eso no le quita a Canagua. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo los mato, entonces. ¡Yo los mato! Eso huele muy rico. ¡Jefito! ¿A Jen le gustará el color azul? Pues sí, yo creo que es suficiente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Bueno, ya vamos en camino por ellos. Les confieso que estoy muy, muy nerviosa. Ahí sí tengan los nervios de punta. No quiero llegar. Yo sí quiero llegar rápido. ¡Ay, porque no es su hermano! ¡Ay, no! Yo tengo miedo. Mi hermano, ya estoy acá abajo. No, no, no logramos. No, no se puede agarrar. No, ahora se... No, pues es la idea, ¿no? No, 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 no. Venga, ¿quién va a manejar a la idea? Va, sí. ¿Y dónde mierdas voy a pintar? No, eres así. Desde que haces dos días tan bobi. Yo creo que le iba a dar risa como le da risa cuando me las hacía a mí, pero no lo sé. Jen, honestamente, ¿estás dar risa? Admita lo que sí, Jeff. O sea, mira más allá de tu enojo. Eso es... Está enojado. Jeff. De todos, ¿cuál fue su color favorito? Uy, el amarillo se ve mera chimba. No, no, es como el azul. O sea, luego se llama el azul, ¿cierto? Jeff, tengo algo. No, qué llenme de dónde voy a reparar esto en tono 40, ¿no? Jeff. Algo se hace, Jeff. Vea que a la gente le gusta, vea. Vea, a la gente le gusta, Jeff. No hay que busque, si yo escuché que busque, si va de carro. Una última pregunta y ya... No, lo más al respecto. ¿Está enojado o está sentido? Exacto. No, nada, esa cosa es otra persona. Esa. Una revista. Jeff, mira. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Estás tan difícil de olvidar?